Buenas, bueno, voy a intentar encender e intentar grabar con una mano, conduciendo para que veáis un ratito esto, es precioso vamos a ver, vamos a ir por el otro no sé si se va a mover mucho voy a ir más despacio a ver si le toco ojo el puntito de gas las barquitas allí después os explico lo de las barquitas las barquitas allí a lo mejor me animo a la tarde a hacerlo de las barquitas pero con moto también está muy bien también me ha gustado es diferente, te puedes meter por diferentes sitios como por ejemplo este caminito que no sé dónde lleva a ver si ahora no la fastidio, le tiro atrás así que sería todo el paisaje exactamente eso es lo que quería muy despacio es que cuesta no lo ves no te imaginas cuando lo estás mirando sí pero cuando no lo ves cuando lo estás filmando pues vas más rápido venga otra vueltecita sin más despacio y no te imaginas no te imaginas ni te imaginas que no te imaginas y paro aquí besos